Bienvenidos a Cocina Vegan Fácil Me da muchísimo gusto nuevamente que me estén acompañando a cocinar Pues fíjense, hoy vamos a hacer un quiche de verduras Muy fácil y muy rico Acompáñenme a hacerlo Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes Un dientito de ajo Un trocito de cebolla Medio pimiento morrón Yo tengo este medio pimiento morrón rojo pero del que tengan sal fina Pimienta molida Aceite vegetal 70 gramos de espinacas Estas ya las encuentran en el supermercado listas para guisar Yo de esas voy a utilizar 70 gramos de brócoli 2 zanahorias 2 tercios de taza de crema vegana Esta crema ya tienen en el canal una crema de tofu y también tienen una crema de almendras de la que ustedes gusten 2 tercios de taza Vamos a ocupar también este quesito de papa que es tipo fondue que ya tienen el video en el canal de cómo hacerlo Este se lo vamos a poner en la parte de arriba a nuestro quiche Y un tercio de taza es un tercio de taza de harina de garbanzo Esta ya tienen en el canal cómo se hace Este quiche o todos los quiches llevan huevo Nosotros vamos a sustituir ahora en este caso el huevo por la harina de garbanzo Así que eso es todo lo que necesitamos Podemos comenzar Lo primero que vamos a hacer es poner a cocer los brócolis porque yo estoy utilizando brócoli congelado Aunque ustedes usen no congelado hay que ponerlos a hervir un poquito Bueno, los voy a pasar a la hornilla de atrás porque la cacerola es pequeña Pues como ven ya empezó a hervir aquí le vamos a dar dos minutos porque estos son ya un poco blanqueados Miren, los podemos probar con un cuchillo Si entra ya el cuchillo bien ya están, no deben de quedar demasiado cocidos Entonces para unos que no son congelados les pueden dar unos seis minutos Así que apago el fuego y los voy a retirar de aquí porque si no se siguen cociendo por el agua caliente Los reservamos y seguimos con lo demás Pues ahora vamos a pelar las zanahorias porque estas van rayadas Les vamos a cortar esta parte y la punta y las vamos a rayar Pues ya tenemos aquí rayada la zanahoria la vamos a reservar y vamos con lo siguiente Ahora vamos a preparar el pimiento le retiramos esta parte de aquí junto con la avena y las semillitas tampoco las necesitamos y lo vamos a cortar en cubitos pequeños primero tiritas y luego cubos pequeños Miren Ya está listo el pimiento Miren, así lo vamos a ocupar Ahora vamos a cortar la cebolla picadita la reservamos y vamos con el dientito de ajo también picadito y lo reservamos también El brócoli lo vamos a necesitar también un poco picadito de esta manera Listo tenemos el brócoli Ponemos un poco de aceite en un sartén previamente calentado y ponemos la cebolla primero a que transparente un poquito unos 30 a 40 segundos y agregamos el ajo unos 30 segunditos también agregamos el pimiento medio minuto y agregamos el brócoli Le damos una pequeña troceada a las espinacas y las vamos agregando también Aquí le vamos a dar más o menos unos medio minuto un poquito más para agregar la zanahoria Un minuto después de haber agregado la zanahoria sazonamos un poquito de pimienta media cucharadita de sal fina y a partir de aquí la vamos a tapar y le vamos a dar unos 5 minutitos a fuego bajito Miren del mismo agüita donde pusimos los brócoli vamos a ponerle un poquitito para que se alcance a cocer toda esta verdura ya pasaron 5 minutos la verdura no nos debe de quedar demasiado cocida porque va a ir 30 minutos al horno con esto ya tenemos le falta una poquitita le voy a agregar la puntita de la cucharita miren y ya la voy a apagar y la reservamos y vamos con el siguiente paso vamos a preparar la harina de garbanzo y pues ya que tenemos esta agüita donde le dimos una hervillita a los brócolis la podemos aprovechar pero aquí vamos a calcular no nos debe de quedar esta harina ni muy espesa ni muy líquida esta es la harina de garbanzo que tenemos en el canal tenemos como preparar o elaborar sus harinas de garbanzo y de avena les pongo los enlaces para que lo sepan hacer los pongo en la descripción de este video así está todavía muy 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 espesa nos vamos con precaución con el líquido porque todavía aquí le quiero dar una pasadita en la licuadora porque miren la harina esta queda grumosita entonces si la ponemos en la licuadora un poquito ya nos queda terza vamos a poner un poquitito de sal la punta de la cucharadita porque ya aquello ya nos quedó bien un poquitito de pimienta hagan de cuenta que estuviéramos batiendo aquí el huevo más o menos esa consistencia nos debe de quedar un poquito más espesita que que si fuera el huevo más o menos así miren un poquito más más densa que si fuera huevo queda un poquito más terza ya cuando le dimos ahí una licuadita voy a encender el horno porque hay que precalentarlo unos 10 minutitos a 180 grados la verdura vamos a tenerla que dejar que se enfríe un poco no vamos a poner cuando está bastante caliente esta ya está tibia ya la podemos mezclar con esto les repito esto es como si fuera el huevo bueno ya agregamos aquí la pasta de garbanzo y vamos a agregar la crema también esta crema la tenemos en el canal es una crema de tofu también tenemos una crema elaborada con almendras les dejo los dos enlaces en la descripción de este video y aquí vamos a probar nuevamente está bien ya la vamos a poner en el molde donde la vamos a meter al horno le ponemos un poco de aceite ya que lo tenemos bien engrasado si tienen un poquito de pan molido le pueden poner también si no un poquito de harina eso es para que no se pegue lo extendemos bien y aquí vamos a agregar ya el quesito de papa lo extendemos también este es el queso de papa que tenemos en el canal queso de papa tipo fondue les dejo el enlace para que lo puedan hacer en la descripción de este video el día que hicimos este quesito no teníamos levadura nutricional les recomendamos que le pongan cuatro cucharadas soperas de levadura nutricional a este queso de papa que tenemos nosotros no lo pusimos porque no conseguíamos antes la levadura nutricional pero así les queda con un sabor todavía más auténtico al queso ya nos quedó listo para meterlo al horno lo vamos a meter al horno unos 30 35 minutos pues como podrán ver ya está listo estuvo 35 minutos en el horno lo vamos a dejar enfriar un poco para podérselos presentar bueno pues aquí está ya bien presentado este delicioso quiche de verduras preparado de una manera muy fácil bien sencilla en vez de huevo pues utilizamos garbanzo ¿verdad madre? si exactamente es lo que le da la consistencia de un quiche así que los invito para que lo hagan porque les va a fascinar está muy sabroso así es yo también los invito así es que mándenos sus comentarios en youtube las fotos de su rico quiche de verduras en facebook también coméntenos en twitter y nos vemos en la próxima videoreceta ¿no madre? claro que si los esperamos el quiche de verduras delicioso vean doradito de aquí por el pan ¿verdad madre? si y aquí pues todas las verduras todas las verduras y esto se amalgama o se hace así porque utilizamos el garbanzo que hace las veces de huevo ¿verdad? exactamente sí vamos a probarlo a ver qué tal está buenísimo ¿eh? está buenísimo de verdad yo creo que un día no me van a creer ¿verdad? van a decir no, esto nada más se inventa no es cierto ya han probado todos ustedes que conste que han probado y nos han dicho que están deliciosas las cosas están de veras deliciosas está buenísimo es que esto está de verdad de verdad rico es un quiche que yo lo único quiche es que está bien rico qué delicia quedó bien rico todo no sabes ni qué es lo que sabe más rico es como una mezcla ahí de de magia ah sí qué rico está de verdad el quesito este de arriba le da un sabor también bien rico el queso de papa es queso de papa ah sí claro y las espinacas sabes que son bien ricas también las espinacas ¿verdad? sí es que toda esta mezcla es así como aquí nada más pusimos un acompañante que es la ensalada pero no vamos a hacerla a un ladito porque el protagonista es acá el quiche quiche que esto está de maravilla así es que no olviden suscribirse al canal mándenos sus fotos de este rico quiche pruébenlo está delicioso tiene todos los nutrientes que necesitamos y está verdaderamente rico se lo recomiendo yo el comedor oficial el que siempre siempre come antes que ustedes el probador para probar que esté verdaderamente rico así cuando llega a sus mesas ustedes dicen no de verdad está delicioso así es que nos vemos en la próxima videorecieta y yo me quedo comiendo mi rico quiche si les gustó este video donde hoy me acompañaron a hacer este rico quiche de verduras pues es muy fácil lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal es gratis donde encontrarán más recetas ricas y fáciles como esta que hoy me acompañaron a hacer los esperamos recuerda que la suscripción es gratis también puedes compartir este video con quienes quieran recetas sin carne te esperamos con más recetas y tips en cocina vegan fácil que estará con más recetas en la próxima y con más recetas